Estábamos hablando, ahora hemos descubierto el famoso mapache del cual yo les hablaba Vi un cartel, ya que estábamos hablando de extranjería y de colonialismo Y no tengo nada, está barro, yo soy fanático de Star Wars y vino de allá y lo hizo George Lucas Pero un poco está bien y otra cosa es la exageración Yo les hablaba del mapache, el mapache es de un grupo, un dibujo animado que Faba conoce mucho por su hijo Procentino Está el mapache y, ¿cómo se llama el otro? Mordecai 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 El dibujito se llama Un Show Más Y está Mordecai y Rixby Rixby, es el mapache El Mordecai estuve buscando, es un arrendajo azul Exacto El pájaro que todos los pendejos siguen hoy, el Mordecai 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 y Rixby Exacto El mapache es Rixby y el Mordecai, el famoso Mordecai es un arrendajo azul El arrendajo azul es el ave de Twitter Ah, el pajarito Sí Ahora, no van a ver un puto arrendajo azul en toda Argentina El arrendajo azul lo vas a ver en Nebraska, en Dakota, en Minnesota, en Missouri, en Illinois, en Indiana, en Ohio, en Michigan, en Pennsylvania, en Virginia En Carolina del Sur, en Georgia, en Alabama, en Arkansas, en Oklahoma O sea, te estás tomando una cerveza con un viejo con la barba así tipo los easy top En Oklahoma En una estación de servicio que dice gasolinería Y es factible que veas un arrendajo azul Que se pose arriba de un surtidor Y de fondo escuches un blues Qué lindo Sí, qué lindo Ah, qué lindo Qué lindo momento Bueno, a mí me gusta más estar en una isla del Paraná Con un biwa pegando tres veces el pecho contra el agua antes de salir volando O una gallareta O estar viendo, qué sé yo Que no hay diferencia entre la gallareta y el dedo O sea, ¿de Estados Unidos qué onda? El tema que los chicos Que nuestro El arrendajo es como el gorrión para nosotros Claro En Estados Unidos el arrendajo es como sentarte y ver gorriones Y los gringos, los yanquis, ven arrendajos azules Ahora, te hacen un dibujo animado con el mapache y con el arrendajo El mapache se llama Gritsby y el arrendajo azul se llama Mordecai Entonces los nenes salen creyendo que las únicas o una de las pocas aves que existen Es el arrendajo azul y el Reisby Nosotros lo tuvimos a Margarito Terere Pero Margarito Terere vivía en Corrientes Yo vivía en Corrientes en un probo y sacaré ¿Vos qué te estás quejando? ¿De que no tenemos dibujitos con nuestros animales? No me quejo porque esto es muy de viejo De vaca también hay Esto es muy de viejo folclorista Esto que estoy diciendo yo Seguramente lo escucharon mucho en radios AM del 1400 para arriba en el AM ¿Y el cabazo que hablaba? El radio 1440, 1470 que te pone mucho publicidad Tipo, este fin de semana en el fogón de los arrieros en José C. Paz Actúan los hermanos barrios Los pitucones de Santiago del Estero Las entradas de... Y viste, y te vende, claro No en la radio comercial como esta Mirá que están locos los pibes con esto Ya lo sé Yo hoy le compré, hoy a la mañana justo le compré 10 paquetes de figuritas Ahora lo que coleccionan es el álbum de un show más Todos los pibitos Que mal ejemplo de padre que sos fava 10 paquetes de figuritas le tiene que comprar ¿Se compra uno o dos? ¿Qué 10? ¿Qué 10? Dos paquetes de figuritas como mucho Pero hablemos de los dibujos Hablemos del Mordecai Hablemos del arrendajo azul Cuando tu hijo te pregunte Papá, Mordecai Un arrendajo azul O un arrendajo azul ¿Dónde vemos nosotros un arrendajo azul en Sauceviejo? Bueno, y lo dibuja todo el día, eh Lo dibuja todo el día dibujando Gracias al dibujito está aprendiendo a los otros animales que hay en el resto del mundo Vení, 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 hijito Vení, vení ¿Qué querés dibujar? El arrendajo azul ¿Y qué querés dibujar también? Un mapache Bueno, mirá Vas a dibujar también un carpincho Vas a dibujar un telo y una nutria Y vas a dibujar una nutria ¿Escuchaste? Una nutria Mirá, vamos a ir a... ¿Dónde hay nutria, papá? Vamos a Palermo Y mirá, acá está ¿Y la tortuga Manuelita? También Tiene tortuga también los chicos No, pero no te quejes Porque tenemos todo nosotros No, no, tenemos Tenemos todo Mirá, los chicos ya dibujaron la vaca, el caballo Y todo lo que se te ocurra argentino en la escuela de este jardincito Está Olivia A vos te guardís a esa canaleta Mirá Si la señora Rodríguez me ayuda, me voy acordando Está Olivia, que es un chanchito Sacame la mano de la cruz a la hija Olivia es divina Olivia, que es un chanchito Olivia Olivia Y viene un chanchito Llamá Esperá Esperá un segundo Esperá La maquinaria, eh ¿Qué más hay que caer? ¿Cómo llama la cebra? ¿Cómo llama la cebra? Ahí está un chancho, ¿viste? ¿Cómo es? La cebra como... La vejita de B-Movie Eso Una vejita Marti, la cebra La cebra ¡Pum de mierda! En el zoológico, ya te dije Hay un montón La doctora Juguetes Que tiene un hipopótamo A vos te la ayuda Es terrible Es Hollywood sofisticado, eh No, tremendo Eso me lo sé todo ¿Qué más hay? No, 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 ¿por qué? Ah, ¿por qué están con él? Aguantemos un dedito y te voy a hacer un llamado Aguantemos un hipopótamo Esperá Arregla juguetes Gloria Así me atiende Gloria se llama Laburan poco en Santa Fe, eh Pero hoy andan mal los teléfonos Ah, este de tenemos a Vistar también, eh Ah, capaz ¿No tenemos a Veracruz? ¿Vos? ¿De quién? ¿Y cómo lo conseguimos? ¿De quién? ¿Qué querés inventar, entera? ¿Por qué estamos llamando a Veracruz? Porque necesito hablar con Veracruz Para que nos descolonice un poco la cabeza Si estamos colonizados ¿Para qué? ¿De qué? ¿Puedo hacer un dibujito de un surubí? No, podemos No, allá está Nemo Que es un pez payaso ¿Y vos qué peces conoces? El esturión de los lagos de los ríos del norte norteamericano ¿Vos viste buscando a Nemo el pez payaso? No, no, sí, vi Y bueno, y ese es un pezado de Veracruz Un surubí, eso, Bagre, Patito Todos tienen bigote, feo Pero no, hay que colonizar Estamos colonizados, hermano Estamos colonizados Ya los chicos nos colonizaron Ya con el mapache ¿Dónde ven un mapache? Una perdiz, hermano Una perdiz, una martineta Vamos con algo así No, no vende Una martineta no vende No vende Grisby es un mapache Nemo, mirá que lindo Un pez payaso ¿Cómo hace eso? Eso pescado que pescás vos con bigote Igual te nombré un montón De dibujitos de animados De animales argentinos Mirá Meteol ¿Cómo está dando bolillas? Mirá Meteol ¿Qué? Claro Y es nuestro Meteol Y está bueno Y está bueno Y los pibes también lo ven Bueno, Margarita Margarita El 90% de los pibes menores De 5 años Dice Hablan como Godine Dice Olvídate un vos Tú para todo el mundo Es verdad Es verdad Mi sobrino habla de tú Habla tú Lo quiero matar a mi sobrino Y dice refrigerador En vez de la bebé Igual está bueno Habla neutra Porque a veces te meten un calcetín Sí Me pones un calcetín Es terrible De todas maneras Es proporcional La cantidad de canales Que tenemos de dibujitos Nosotros tenemos uno también Es proporcional Digamos En el mundo Nosotros recibimos la señal De muchos dibujitos animados Varias señales de televisión Exclusivamente para chicos Pero acá hay uno Que es paca 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 Pero no están en Cale Acá lo tengo el de Orlando Bueno pero tenemos un canal Dedicado exclusivamente a los chicos Pero el 60% no lo puede ver Por lo cual Porque no están en Cale Dicen Paca paca Claro Pero hay un Perdón Hay un dibujito argentino Que hasta fue premiado Y todo Que es Plin Plin Obvio Plin Plin está muy bien Exactamente Es un payaso En Madagascar están los pingüinos Y son nuestros Son buenísimos Los pingüinos más Los más Son los más Son los más De la película No Los pingüinos Esos son buenísimos No la más Che así que los pendejos De 4, 3, 4 años Hablan neutro Acá Si Nosotros de chiquitito Veíamos las tortugas Ninja Mutate Donatello Rafael Uff Eran Te ves tortuga con una vincha Cuatro Cuatro tortugas con una vincha Y nosotros veíamos Pero la tortuga En Argentina hay tortuga Si pero la conocimos A través de Manuelita Nosotros No se olviden de Manuelita Después vinieron María Elena Walsh Por eso Por eso Nos enorgullecemos De conocerla a través De la gente A ver Dame rico Kowalski Y bueno Pero la verdad Es que abundan más Los gatos y los perros En los dibujitos Animales ¿Me permitís un segundito? Orlando Si ¿Quién habla? Alifantino Orlando Hola viejo Querido ¿Cómo andas Orlando? Pasé por tu pago El otro día ¿Sabés lo que me cuenta Un tipo en tu pago Que se llama cortito? Que cuando ganaste un auto Se lo regalaste a la escuelita Donde vos fuiste a la primaria Y bueno Orlando ¿Qué querés que hagamos? Con un auto Yo ya tenía Bueno Pero eso Es un hecho Es una acción Que muchos no saben Y yo ni sabía Que vos me ibas a llamar Y yo estuve en San Martín En la escoba Sí El otro día Y me fui a Nosotros paramos ahí En tu pueblo Orlandito Escuchame Te voy a contar Estamos al aire En Radio La Red Vos siempre salís Estamos charlando Con Orlando Veracruz Orlando Veracruz Es el poeta De mi zona De Santa Fe Y de algunas provincias De la Aña También es el poeta Del río Orlando Veracruz Es el tipo Que mejor interpreta Tiene la capacidad De poder Contar lo que pasa Debajo del agua No lo que se ve Arriba del agua Lo que pasa debajo Del agua Escuchame Orlando Esto te va a gustar Vos sabés que los gringos Los norteamericanos Nos han metido A los chicos A los más pendejos Infinidad de animales Que crecen Y nacen allá Y el último Es un dibujo animado Que tiene De protagonistas A un mapache Y a un arrendajo azul El arrendajo azul Es una especie De gorrión azul Que les crece En Iowa En Illinois En Oklahoma En Los Ángeles En California En Nueva York En San Diego Pero que nunca Va a mover un arrendajo azul Acá Entonces Yo les decía Y el mapache Es un bicho Que también Podés encontrar Alguno en el norte En el norte Me dicen que ni siquiera Son bichos de ellos Digo Que bichos podríamos hacerle conocer Al gurí O al chico De acá Argentina Porque si no Están colonizados Por la cabeza Afuera Contame Vos tenés una mirada Muy interesante Sobre la colonización Del extranjero Hermano Hermano caído En una canción En una canción Que hubo alguna vez Creo que me escuchaste O me difundiste Salí Zorzal Andarigo Salí Calándria Costera Busca rumbo Tordarisco Que están haciendo Una estrella Enancatele a los vientos Juan Soldado De la Isleta Metele a la Cardenal La Volarta Que es Torcata Vieja Vuelvanse Para la costa Respiren Vientos Costeros Pero no De una reja Quiero ver Cantores libres En tus cuatro Rumbos Tierra Porque sin la libertad La alma del mundo Está muerta Dice don Julio Ajá ¿Te gustó esa parte? Hermoso Puedo decir Ayer Acá yo estoy esperando Que crucen los caballos La negadilla Al lado En el lomo De uno de los caballos Al lado Recién Nadando una nutria Negro Sí Y el mapache Será pa' ello Y nosotros Es nuestra nutria Claro Y el peligrojo Es que ellos ven Y que tienen Que parece un gorrión Medio Sí Es lindo Es lindo Todos los pájaros Son lindos Yo estoy acá Acaba de volar La cardenal Que voló del timbo Y se fue a una mora A una mora Se fue Que estoy esperando Que madure Para meterle dientes A la mora Acá al lado De un pichón De hombú Imagínense ustedes Lo que es nuestra tierra Nuestra tierra Es tan linda Como la de ellos Una vuelta Unos de que venden Caballos criollos Me decían ellos ¿Cómo puede ser Que no vendamos Caballos criollos En Norteamérica? Y sin embargo Yo meto en el Anglo Normando Y el Cuarto de Milla Aquí Porque a mí también Me gustan esos caballos Y le digo yo Porque ellos posicionaron Al que lo montaba Yo me acuerdo Haber sido joven Y haber visto 80 películas De John Wayne Que para colmo La hacían muy linda Entonces poniendo En escena Al hombre que lo monta El caballo Después vendé El caballo Es lo que nos faltó A nosotros En Norteamérica Vender el gaucho Como ellos vendieron El cowboy aquí Por ahí camina Todo esto Qué barrio Qué perfecta la explicación Ellos nos vendieron El cowboy Y nosotros Compramos el caballo Después Claro Y nosotros No podemos vender el caballo Le dije a la gente En la rural A la otra vuelta Le dije a Miguel Porque yo fui contratado Para tocar En una venta De caballos criollos Y entonces yo le hice Unas coplas Que hice allá En Alto Río Senguer y en Sarmiento Recordando a Gato y Mancha Te acordás Que Gato y Mancha Salieron de Ayacucho Y llegaron a Norteamérica A Nueva York Ese holandés Le puso Tres años Y cinco meses Hacía 42 kilómetros Por día Con Gato y Mancha Partiendo desde Ayacucho Llegó a Nueva York Entonces yo Recordando esa hazaña De esos caballitos Le dije así Unas coplitas Diciendo ¿Cuánto te valoro Caballito criollo? Toda mi esperanza Yo la tengo en vos Y no hay en el mundo Sangre que te iguale Para embretar vacunos Si estamos los dos Yo te escucho Orlando Sí Yo te escucho Si Gato y Mancha Escuchá Si Si Gato y Mancha Que en alta proeza Dijeron al mundo El criollo Yo soy Caballo de Ayudo No te entre el cansancio Y ofertas tu lomo Para el paisano de hoy Cuando el gringo Sieffel Les entró al tranquito En la Nueva York Cuando el gringo Sieffel Con sus dos amigos Les entró al tranquito En la Nueva York La Nación de Coboy Aplaudió a tres gauchos Con ellos A mi patria Y en ellos A Chubut Toma Qué grande Orlando Sí Me encanta Orlando Orlando Haces un pedacito Me haces un pedacito Al aire De si tenés cachorro Dios te lo conserve Llévalo a tu río Tocá su mollera Con agua fresquita Pa' darle bautismo Y esperá que crezca Pa' verlo Del palpago Rumeador palpago Moco bien Terito Bien San Javierino Si tenés cachorro Dios te lo conserve Y tu audiencia también Y los chicos Que están ahí Con vos Si tenés cachorro Dios te lo conserve Llévalo a tu río Tíralo de tanza Por los arenales Del pelo Y las aguas De golpe Y unilo Túmbalo de orejas Sobre las corrientes Pa' que oiga el canto indio Y así que su mano Se estire la estrella Y el ojo al lucero Saliendo del nido Si tenés cachorro Suerte del destino Que sepa al hermano Mirar con cariño Que ardan la creencia Como un trafoguero Que se aguaya el tivo De raya en las islas Con sombra patito Pa' que cuando vaya Pa' las capitales No te lo encandile Cualquier lucerío Pa' que no se tiente Con bailes extraños Quebrando caderas Con el embrerío Que aprien la guitarra Que lleve el pañuelo De galleta al cuello Que chamamece Pegando al arido Que se atape puro De golpe en la boca Costero derecho Moco bien Terito Esos que al cacique De raza de junta Le alzaron la lanza Quebrando su punta Pa' hacer sus cuchillos Y termina diciendo Irán Julio Mino Si tenés cachorro Con punta de lanza Marca de la frente Con ale palomas Y a miel de panales Cruzale la boca Los oídos Y el pecho Diciendo Hijo mío Hijo mío Hijo mío Dobla las rodillas De frente a tu río Reza con tu padre La oración Costera de los pavos indios Juro ser un tape De los vialaridos Juro ser un ceibo Palmanso conmigo Juro ser arroyo Pacanona puro Tigre pa'l contrario Sorosal pa'l amigo Y entrar a la muerte Como entre la vida De vincha Y de lanza Viel santafesino Dios te lo conserve Si tenés cachorro Porque es Una suerte Vivir florecido Muy bien ¡Vamos! Esto es para los hijos ¡Qué guardo! Holandito hermano Te mando un gran abrazo Querido Mirá Me contaron eso De que hiciste en tu pueblo Después del casamiento Tan austero En un club Por allá Y me contaron todo eso Porque yo saqué Enseguida la conversación Que vos sos amigo Que sabía Venía a mi rancho Y que bueno Y que acá Te apreciamos mucho A dos por tres Voy y agarro la guitarra Y te voy a tocar A tu viejo Allá yo Y a tu mamá Vos lo sabés Sí Ahora voy por allá Así que te voy a visitar Cuando tú me nos mates Con mucho gusto Estás muy bienvenido Acá en mi ranchada hermano Abrazo Orlando Chao querido Gracias Chao hermano Chao querido Orlando verás tú Muchacho Este es uno de los poetas Que tenemos allá Bueno Si tenés cachorro Es una especie De manual instrucción Porque tiene un hijo Era como para Controrrestar un poco Esto de Ritzby Y Mordecai De todas maneras Los animales más famosos De los dibujitos animados Son todos animales comunes El gato con botas El burro de Shrek Por ejemplo Bugs Bunny El gato silvestre Tom Que era también un gatito El pato Lucas El ratón Mickey El ratón Mickey El ratón Mickey El ratón Mickey El Mickey es el dibujito más emblemático de la historia El perro Pluto Del imperio ¿Qué es Pluto? El perro Corta un segundito Ya voy Ya sé Después te den media hora seguida ¿Qué es Pluto? Un perrito ¿Qué es Pluto? Pluto es plata Ay Ale No seas así Pluto es plata No es plata Busca en internet Pluto Gracias Cuando éramos chicos Pluto era plata No Pluto era Pluto El tío rico ¿Qué es? El tío que tiene guita El tío que tiene plata Pero no me importaba Cuando era chica Para mí Pluto Era Pluto Pero casi El ratón Mickey La turro Garfield